Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Encantado de que nos acompañe un día más. Cuéntenos, en primer lugar, cuál es la situación de los médicos internos residentes de los MIR en la Comunidad Valenciana y cuáles son sus protestas. Bueno, pues es verdad que los MIR arrastran un problema desde hace tiempo ligado a su formación, a las jornadas interminables que tienen y al escaso salario. Pero esta situación se ha visto agravada como consecuencia de la pandemia. Y entre sus múltiples reivindicaciones mantienen algo que es fundamental. Estamos hablando de médicos internos residentes que están llevando a cabo sus prácticas de haber pasado una licenciatura y un acceso, una oposición de MIR y que requieren una parte de formación. Esta es gente que ha estado profesionales como la copa de un pino, que han estado al pie del cañón en unos momentos donde el sistema sanitario español en general y el valenciano en particular se ha visto sometido a un estrés sin precedentes. Y al final lo que piden es que se cumpla su régimen, es decir, que se trabaje, que no se hagan esas jornadas interminables. Han estado trabajando durante 31 horas seguidas ininterrumpidamente, hacen una media de 50-60 horas semanales por un sueldo de 1.121 euros. Esas son las nóminas de los MIR y que se respete su formación. Como ve, pues derechos justos para unos profesionales que el día de mañana se incorporarán a la sanidad pública valenciana y por lo tanto ampliamente formados. Además es gente que se ha formado, muchas de ellas como nos reunimos, ha estado fuera estudiando en el extranjero, conocen idiomas. En fin, gente muy preparada. Eso que decía la izquierda, el PSOE, Compromís y Unidas Podemos, que había que llevar a cabo una política de retorno del talento de los jóvenes que habían tenido que abandonar en la crisis de 2007 España. España en busca de trabajo porque aquí las políticas del PP no les daban oportunidades. Pues ahora que gobiernan y que tienen el diario oficial, el boletín oficial y el presupuesto, pues les están pagando salarios de miseria. 1.121 euros. Y cualquier asesor del señor Chimo Puch, algunos de ellos sin formación universitaria, están cobrando como mínimo 2.300 euros. Pues está claro que usted desde el Partido Popular ha mostrado su apoyo claro, conciso y expreso a los médicos internos residentes. Pero, ¿qué le parece la actitud que está manteniendo Podemos? Porque resulta que Podemos, aquí en Madrid, sí está jaleando y alimentando las protestas de los MIR porque quieren utilizarlos como arma arrojadiza política contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero, sin embargo, en la comunidad valenciana, bien callados que están y les han dado la espalda justamente para no perjudicar al gobierno del que ellos forman parte junto con el PSOE y con Compromís. Efectivamente, pues la verdad es que no nos extraña porque es un ejemplo más del sectarismo que está impregnando la política española en general y en este caso la valenciana donde vemos que ese tripartito, el Partido Socialista, los nacionalistas de Compromís y Unidas Podemos que forma parte del gobierno, la legislatura apoyó al gobierno de Chimo Puig y de Mónica Oltra desde la oposición pero en esta legislatura entran a formar parte. Tienen el vicepresidente segundo y conseller de vivienda y de urbanismo y la consejera de transparencia que, por cierto, no investiga y sigue callada y muy calladita y sin actuar frente a las múltiples irregularidades de las subvenciones que el propio señor Puig le ha dado a las empresas de su hermano. Pues efectivamente, no les importa la sanidad, no les importan los problemas de la gente joven ni los problemas de los que formarán parte del sistema público, de los médicos del sistema público valenciano y solamente lo utilizan como guerra política porque, mire, no solamente son estas condiciones laborales no solamente son que les hemos propuesto, bueno, hemos pasado la primera oleada pero todo el mundo dice, todos los expertos nos están avisando de que viene una segunda oleada le propusimos al gobierno del señor Puig y de Podemos que utilizásemos estos recursos humanos que tenemos que ya están formados para hacerles unos contratos estables, ¿no? Es decir, ellos que tanto reclaman y hablan de que hay explotación en el campo español pues qué mejor que dar ejemplo con dotarles de contratos bien remunerados y unos contratos estables para que no se produzca un mercadeo entre los MIR y las distintas comunidades autónomas cuando venga una segunda ola y sean necesarios los médicos pues mire, ni los ha recibido. A fecha de hoy la plataforma de MIR que se han formado en toda la comunidad valenciana no han sido recibidos ni por el señor Puig, ni por la señora Oltra, quien lo iba a decir, ni por nadie de Podemos y es más, el sindicato médico de la comunidad valenciana que junto con CESIF son los únicos que están haciendo y el SATSE de enfermería una labor fundamental por la defensa de los derechos laborales y de la salud y los derechos de salud e integridad de todo el personal sanitario porque comisiones y UGT la verdad es que están bastante desaparecidos en esta pandemia pues han tenido que interponer una querella criminal antes de ayer en el juzgado de Guardia de Valencia de la ciudad de Valencia contra la directora general de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad porque dio órdenes explícitas para que se boicoteara esta huelga y para que se amenazase presuntamente se amenazase a todos aquellos MIR que llevasen a cabo el derecho constitucional de la huelga o sea que la izquierda no solamente firma contratos precarios, no solo maltrata el futuro de la sanidad pública valenciana sino además coarta un derecho fundamental como es el derecho a la huelga por eso nosotros lo hemos recibido, por eso hemos llevado iniciativas para que se aproveche ese talento y para que se puedan incorporar porque hay un dato que me gustaría que todos los telespectadores que además sé que son muchos en la comunidad valenciana tengan en cuenta en los próximos 10 años prácticamente el 50% de la plantilla del personal sanitario de la comunidad valenciana, de la sanidad pública valenciana va a jubilarse por lo tanto si no vamos, medicina que es una carrera de mucha preparación y larga en el tiempo hasta que la gente puede incorporarse activamente a su puesto de trabajo si no empezamos a planificar, a mimar, a dotar, a formar a toda esa generación esa generación se marchará y dentro de unos años no tendremos profesionales porque las políticas erráticas entre ellos de Puch y de Podemos los habrá expulsado del sistema, de su país, España y de su tierra, la comunidad valenciana Cambiando de asunto, doña Isabel, ¿qué opinión le merece el anuncio que hizo hace unos días Toni Cantó diciendo que Ciudadanos revisará todos sus pactos con el PP en el mes de septiembre? ¿Podría eso poner en peligro que el PP mantenga el ayuntamiento y la diputación de Alicante, por ejemplo? Bueno, yo tengo una magnífica relación con el señor Toni Cantó y vamos, nosotros no tenemos desde el PP ninguna duda que la alianza en la diputación de Alicante y en el ayuntamiento de Alicante continuarán porque la verdad es que es una alianza buena que está dando unos muy buenos resultados que funciona muy bien y por lo tanto, como hemos dicho tantas veces lo que funciona bien, que no cambie es verdad que en algunos otros ayuntamientos se ha producido en algunas coaliciones con el Partido Socialista pero también es verdad que en algunos otros ayuntamientos la semana pasada recuperábamos el ayuntamiento más alfasar un pueblo del área metropolitana de Valencia pequeñito pero importante con un acuerdo con Ciudadanos yo creo que lo importante es mantener una estrategia una estrategia común mantener los pactos donde funciona bien y sin duda el ayuntamiento de Alicante que es la capital de la provincia y la segunda ciudad más importante la Comunidad Valenciana y en la Diputación de Alicante se siga trabajando como lo estamos haciendo que por cierto se ha trabajado muy bien en un episodio que tuvimos el año pasado en septiembre de la DANA de inundaciones sobre todo en la Vega Baja se trabajó muy bien luego en enero febrero que tuvimos el Gloria y estamos trabajando y se ha trabajado muy bien ahora en la pandemia donde el hogar de la tercera edad dependiente de la Diputación de Alicante a Dios gracias y gracias a los profesionales y a la buena gestión pues ha tenido unos muy buenos resultados y no ha habido ningún fallecido por coronavirus por lo tanto tranquilos de que lo que funciona bien no hay que cambiarlo por supuesto no pongo en duda sus buenas relaciones con Tony Cantó tampoco el hecho de que él sin lugar a dudas es un político honesto y con muy buenas intenciones pero hasta qué punto la cercanía que Ciudadanos a nivel nacional está mostrando hacia el Partido Socialista podría empujar a sus agrupaciones regionales a tener que tomar decisiones que por ejemplo en el caso de la Comunidad Valenciana sería un acercamiento a ese gobierno del Botánico hombre sería difícil entre otras cosas porque los números no dan entre el Partido Socialista y el PSPB y Ciudadanos y porque tendría muy difícil Ciudadanos y el señor Tony Cantó al que conozco y conozco su discurso justificar un pacto con los nacionalistas de compromiso que en fin aunque sean los de la sonrisa de un país como dice la señora Mónica Oltra y pretenda ella aparecer como una persona de centro es una persona profundamente sectaria en lo ideológico y en su gestión y muy difícil mantener acuerdos con Unidas Podemos o en el propio compromiso que ha sido el artífice de alguna de las leyes más polémicas en esta comunidad y que gracias al Partido Popular entre ellas la ley de chantaje lingüístico que trataba de imponer en la educación pública valenciana la misma hoja de ruta que los nacionalistas en Cataluña o en Baleares y que gracias al Partido Popular lo pudimos parar en los tribunales aunque continúa la batalla porque no solamente han sido en la educación ahora estamos en la administración con los usos administrativos del valenciano con la obligatoriedad que se impone a todos de aprender de saber valenciano cuando eso no lo establece nuestro estatuto o esa oficina de derechos lingüísticos que calcaba tal cual lo que establecía el gobierno catalán en Cataluña distinguiendo entre buenos valencianos si hablas valenciano y rotulas en valenciano tu comercio y malos valencianos y por lo tanto te penalizaban si no rotulabas en valenciano sería muy difícil que el señor Toni Cantó pudiese justificar esa alianza y con un partido socialista el señor Puig que aunque él pretenda parecer como alguno le dijo como el feijo valenciano desde luego es nacionalista nacionalista está más cerca del señor Iceta que del señor García Pagé estoy seguro de que Toni Cantó mantendrá esa sensatez un asunto más doña Isabel usted presentó ayer en las Cortes Valencianas una proposición de ley para la conciliación de la vida personal familiar y laboral y para la eliminación de la brecha salarial cuéntenos y en qué consiste pues mire desde luego el señor Chimo Pucci y la señora Oltra no tendrán queja de la oposición y cuando hablo de la oposición lo digo en sentido amplio de Vox de Ciudadanos y del Partido Popular y especialmente del Partido Popular porque hemos estado presentando iniciativas llegamos tarde a la pandemia y la gestión ha dejado muchos agujeros negros suficientemente mejorables pero en ese intento de ayudar al señor Puig y de desenmascarar porque aquí el Partido Socialista también a nivel nacional está intentando desplegar esa bondad de que quiere llegar a acuerdos y cuando el PP le tiende la mano pues muerde la mano que le da de comer o que le intenta ayudar y eso es lo que está pasando en España y en la comunidad valenciana como no hacen nada por la conciliación o como estaban desde luego muy preocupados las familias valencianas por cómo se va a iniciar el curso escolar y los problemas que va a haber pues hemos traído una ley una proposición de ley que pretende establecer esta conciliación desde el punto de vista laboral con medidas de flexibilidad horaria no solamente la flexibilidad en el ámbito público de la administración sino sobre todo en lo privado primando y estableciendo una serie de subvenciones y beneficios fiscales a las empresas que apuesten por el teletrabajo por la flexibilidad por establecer esto en convenios colectivos en el ámbito también social y en el ámbito educativo con una medida estrella que es que el Partido Popular precisamente para que los padres puedan llevar a sus hijos a una educación especializada autorizada de calidad con independencia de que puedan pagárselo o no puedan pagárselo y no tengan que recurrir pues a personas no cualificadas ni a los mayores que en esta pandemia son los más afectados proponemos la gratuidad del primer ciclo de la escuela de la educación infantil de 0 a 3 años es decir con el bono infantil que cubra al 100% el coste de esa educación para que los padres elijan libremente si lo quieren llevar a una escuela pública privada o una escuela pública o una escuela infantil pública o privada al 100% serían 175 millones de euros lo tenemos cuantificado y en fin esto saldría de acabar con los agujeros negros que tiene el señor Puig entre ellos una televisión Apunt que el año pasado perdió 65 millones de euros y que apenas llega al 2% de audiencia o los múltiples chiringuitos y aumento del sector público valenciano que en 5 años ha aumentado 724 millones de euros es que se dice pronto o sea dinero hay lo que hay que redistribuirlo es a lo necesario lo fundamental y para nosotros es así sobre todo porque el progreso una vez más viene de la mano del Partido Popular queríamos que el señor Puig se adelantase la señora Oltra pero visto que pasan los meses y no presentan nada nosotros hemos presentado ya una ley abierta a negociarla entre todos a hablarla y solo hay otra comunidad autónoma que tiene una ley de estas características que es Castilla y León gobernada también por el Partido Popular por lo tanto cuando se dice que el progreso viene de la izquierda no se dice la verdad en este caso el progreso viene de la mano del Partido Popular y estamos dispuestos a sumar a todas las fuerzas políticas para que luego digan que el Partido Popular no tiene ganas de ayudar a la reconstrucción en este caso de la comunidad valenciana me parece que el que no tiene tantas ganas es el señor Puig que prefiere estar de vacaciones en Formentera seguro que los ciudadanos se dan perfecta cuenta de todo ello doña Isabel Bonich presidenta del Partido Popular en la comunidad valenciana y síndica del Grupo Popular en las Cortes Valencianas muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables es un placer estar con todos vosotros hasta una próxima ocasión muchas gracias gracias ¡Gracias!